El proyecto UT es un proyecto de subtitulación del ICA Sprach Institut, apoyado por la Embajada de la República Federal de Alemania. Kino Mental es un proyecto de promoción de nuevas propuestas audiovisuales colombianas, apoyados por el ICA Sprach Institut. Kino Mental es un proyecto de promoción del ICA Sprach Institut. Kino Mental es un proyecto de promoción del ICA Sprach Institut Kino Mental es un proyecto de promoción del ICA Sprach Institut.